La emisora universitaria UFM Estéreo celebró sus 21 años al aire. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander, sección Alocaña, donde hicieron presencia el director de la institución, Magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz, el equipo de trabajo de los 95.2 FM, administrativos y medios de comunicación locales, quienes a viva voz cantaron el feliz cumpleaños a la Radio Juvenil de Ocaña. La dirección de la universidad se siente y se ha sentido muy complacida con el desempeño y la labor de la UFM Estéreo, nuestra prestigiosa emisora. A cada una de las personas que han hecho posible este proyecto, a cada una de las personas que ha estado alguna vez detrás de un micrófono, direccionando alguna programación, el más abrazo fraterno de todos los estamentos de la universidad, decirle que su aporte fue muy valioso para seguir adelante. La celebración estuvo cargada de premios, música en vivo, anécdotas y de muchos mensajes de felicitaciones y de agradecimientos para nuestra homenajeada emisora. Bueno, son 21 años de historia que comienzan en la Universidad Francisco de Paula Santander, en una piecita muy pequeña, en lo que ahora ustedes conocen como planeación exactamente. Ya luego la emisora se sitúa en donde hoy es la sede de Invías, ahora es la sede, una de las sedes de la Universidad Francisco de Paula Santander aquí en nuestra ciudad de Ocaña. Comenzamos muy pequeños, con un kilovatio apenas, con muy poquitico personal, en el cual se han destacado muchas personas. Creería yo que de los locutores antiguos que tiene nuestra ciudad de Ocaña, haciendo como un paréntesis desde finales de los años 90, han pasado la mayoría por nuestra radioestación. Ese recuento lleno de muchas historias, muchos programas, mucha música, mucha educación, muchas salidas. Somos una estación radial que ha recorrido la mayoría de los colegios de la ciudad de Ocaña, no solo llevando música, sino también haciendo talleres de radio, no solo en la ciudad de Ocaña, sino también en la región. Hemos impartido educación a través de la música, hemos hecho programas culturales, hemos hecho investigaciones que le han aportado exactamente al desarrollo de nuestra ciudad. Por eso, y todo eso de la mano de la academia, de la ayuda de nuestra institución, y desde un tiempo para acá, como en algún momento lo decía nuestro director, de la mano también de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social. Para mí fue un privilegio estar acá acompañándolos con mi voz a todos ustedes, porque pues yo he estado desde muy pequeña en Bellas Artes y con la universidad, y pues la UFM siempre me ha acompañado en todo mi proceso. Feliz cumpleaños a la UFM y ojalá nos siga acompañando por muchísimo tiempo más, porque pues es una emisora muy chévere. La UFM Estéreo ha sido líder en información, educación, música y cultura en Ocaña y en la región, con un estilo de radio juvenil, de puertas abiertas a la comunidad y con un mensaje de construcción del tejido social. En un momento determinado se convierte en un compromiso, en un compromiso porque hay que mantener una institución generando una dinámica de desarrollo para toda la región, buscando llegar a la conciencia de cada persona, diciéndole que hay que generar un tejido social cada vez más fuerte, que hay que ser más tolerante, que hay que poder vivir en la diferencia. Todo eso lo hacemos a través de nuestro medio institucional de información. Gracias a la audiencia por respaldar este proyecto radial y sintonizar los 95.2 FM y a quienes lo hacen a través de la ufm.ufpso.edu.co.